Cosas que no sabías del gusano cobollero. Spopta frugiperda es una plaga de amplia distribución geográfica. El adulto de dicha plaga es una palomilla de coloración café, que en sus alas exteriores tiene manchas de coloraciones blancas, beige y toneladas oscuras. La hembra de Spopta frugiperda llega a ovipositar en el embés de las hojas. En cada oviposición llega a colocar de entre 100 a 150 huevecillos. De manera visual podremos observar una masa algodonosa en el embés de las hojas. Dentro de esta masa algodonosa vamos a encontrar los huevecillos. En algunos otros casos los huevos quedan de manera expuesta. Cabe resaltar que esta masa algodonosa son pelillos que se arranca el adulto del abdomen. Las larvas al eclosionar se alimentan del follaje a su alcance. Dichas larvas llegan a alcanzar un estadio larval de 6 a 7 instares. Del tercer al cuarto instar llegan a presentar comportamiento caníbal. Durante su crecimiento y desarrollo larval vienen a migrar al covio de la planta. De ahí predomina su nombre, gusano cobollero.